Buenas tardes, diputadas y diputados. Venimos hoy a debatir una estrategia sobre incursión social en el mismo momento en el que 39 personas argelinas confinadas en un espacio de no derecho, como decía hoy en un fantástico artículo Olga Rodríguez, en un centro de internamiento sin haber cometido delito alguno más que el de huir de la miseria y ser también en este mismo momento amenazados de expulsión inmediata, de vuelta al destino que abandonaron, dejando casi todo atrás. Qué paradoja hablar hoy aquí de inclusión social y tener a escasos kilómetros una cárcel donde te encierran por el grave delito de no tener papeles. Una cárcel para sin papeles. Hoy aquí decimos cierre de los CIE ya. El consejero nos trae hoy esta estrategia sin haberla enviado con una mínima antelación al resto de grupos políticos. Qué curioso porque ha cerrado su intervención diciendo que ha contado con todos los grupos políticos. Supongo que nos habrá contado numéricamente, uno, dos y tres, porque contar con nosotros no ha contado para absolutamente nada de lo que tiene que ver con esta estrategia. Y ni siquiera la hemos podido disponer del libro de 135 medidas, 115 páginas, con la antelación suficiente para poder haber podido preparar de una forma seria la respuesta a esta comparecencia. Creo que es una forma de hurtarle posibilidades a la oposición de controlar al Gobierno y, una vez más, como ya ocurrió recientemente con el plan estratégico de la Agencia Madrileña de Atención Social, que fue usted a presentar a la comisión sin haberlo enviado previamente, pues lo vuelve a hacer. Un plan estratégico, una estrategia que la oposición no puede conocer cuando tiene que dar una respuesta. Ustedes, señores del Partido Popular, tratan a los pobres como si fueran culpables de serlo, como decía hoy, como decía recientemente, perdón, el director Ken Lodge en la presentación de su nueva película. Y las estrategias que presentan, incluido esta, por lo poquito que hemos podido estudiarla en esta mañana, intentan retorcer los datos, calculando los índices de pobreza en relación a la media estatal y no a las medias de la comunidad autónoma, y no reconociendo que la Comunidad de Madrid es la comunidad con mayor renta per cápita en 2014, con 31.004 euros por persona, y, sin embargo, registra una tasa de pobreza y exclusión del 19,7%, claramente superior a la de Navarra, que sería una comunidad autónoma a la que nos podríamos equiparar, que es del 14,5%, o a la del País Vasco, que es del 16,8%. Los niveles de exclusión social en la Comunidad de Madrid son equivalentes a los de La Rioja, el 20,1, o al de Aragón, 20,7, que tienen rentas per cápita que no llegan a los 25.000 euros y, por tanto, muy por debajo de las de la Comunidad de Madrid. Usted dice que van a presentar un presupuesto, que presentan un presupuesto para esta estrategia 2016-2021 de 28.901 millones de euros, cuando, según su propio informe y las dos últimas páginas, este presupuesto es la suma lineal de los presupuestos de los próximos cinco años, tomando como referencia el de 2016. Es decir, no hay un solo euro extra añadido a esta estrategia que implique que va a haber una apuesta mayor para luchar contra la inclusión social. Es decir, el magro presupuesto de 2016 se reproduce sin un incremento, ni siquiera el incremento del índice de precios al consumo, lo que suba el coste de la vida, y con eso usted dice que va a ser posible financiar las medidas que ha reseñado aquí o las 135 medidas que aparecen en su plan. Creo, como diría Hamlet, finalmente, que esto son palabras, palabras, palabras. Su informe es una oda a la noble venta de humo, señor Izquierdo. Y sí hay datos, a pesar de lo que usted dijo en su comparecencia de presas, sí hay datos contenidos en recientes informes, no oficiales, lamentablemente, no oficiales, pero sí que son informes de entidades con las que las instituciones trabajan normalmente y se fían de ellos, como el informe que acaba de presentar Comisiones Obreras o el informe de la red que usted ha citado, aunque no haya ningún representante hoy aquí, de la red europea de lucha contra la pobreza y APN, que dicen que la mitad de las familias de la región tienen dificultades para llegar a fin de mes, que una de cada cinco personas en esta comunidad se encuentra en riesgo de exclusión y que solo en el último año, sí, en el último año, ya con Cristina Cifuentes, de presidenta de la Comunidad de Madrid, 80.000 madrileños y madrileñas se han incorporado a la bolsa de pobreza, que hay más de 350.000 madrileñas y madrileños que se encuentran en situación de pobreza severa y que el 54% de la pobreza castiga a las mujeres doblemente explotadas y las cifras en jóvenes y mayores son de seis y tres puntos respectivamente mayores que las de la media de la Comunidad de Madrid. En el país europeo con mayor desigualdad, España, la Comunidad de Madrid, es también la región líder en el aumento de la desigualdad. Ahora, ustedes presumen de que nueve de cada diez euros del presupuesto van a políticas sociales, pero no nos dicen cuántos de esos nueve euros van a parar a manos de empresas como ACS, de Florentino Pérez, como Eulen, otra gran empresa de servicios sociales, como Aralia, como Coavital. ¿Por qué esta comunidad autónoma soporta los índices de privatización mayor en sus servicios sociales de cuántas comunidades hay en este país? Una transferencia de crédito masiva de lo público a lo privado, con el consecuente deterioro del servicio, como hemos podido demostrar en esta misma tribuna en numerosas ocasiones. Lo que es una realidad, señor Izquierdo, es que hay 1.300.000 madrileños y madrileñas con riesgo de pobreza. Y lo que es una realidad es que hay CIES donde no existen derechos en esta misma comunidad. Como ha señalado antes el señor Reyero en la presentación que hizo usted ante la prensa de este plan, dijo que no hay estudios buenos y fidedignos para saber cuál es la pobreza real y la exclusión. ¿No le parecen fiables estos datos que he dado? ¿No le parecen fiables los estudios de la red CEPN o de comisiones obreras? Solo tiene que mirar esos datos y darse cuenta que la situación en la Comunidad de Madrid dista mucho de ser idílica y que no vale con palabras, con estrategias presentadas fuera de plazo o con inversiones que no se llegan a concretar para luchar contra una lacra que asuela a más, a una de cada cinco personas en esta Comunidad de Madrid. La certeza es que el verdadero problema es su modelo económico y social. Que lo que ustedes llaman recuperación económica es, para la mayoría trabajadora, precariedad, empobrecimiento y explotación. Y que es urgente, porque entendemos que hay que también proponer medidas alternativas, asegurar el acceso a la renta ya, sea a través del trabajo, de planes de empleo que derogen, por ejemplo, reformas laborales que hacen que el trabajo ya no sea ni siquiera un modo para poder llegar a fin de mes de una manera digna, o que se exploren la posibilidad de crear rentas garantizadas que hagan que la gente al menos disponga de dinero para poder llegar a fin de mes. Que el problema es que los empleos que ustedes dicen crear ya no garantizan salir del riesgo de la exclusión. Que uno de cada cinco contratos en esta Comunidad dura menos de una semana y que el 15% de las personas que tienen trabajo están tan mal pagadas que son lo que se conoce como trabajadores pobres. Las rentas de inserción, la renta mínima de inserción en la Comunidad de Madrid apenas llega a 29.000 familias de las más de 133.000 que no tienen ningún ingreso en esta Comunidad. Y ustedes harían bien en revisar, porque durante el último año se han incrementado en casi 2.000 personas las personas que tienen que acceder a la renta mínima. Por algo será, por algo será. En el último año, en 2016, ya tomando como referencia el año anterior, el 2015, han aumentado en 2.000 personas las personas que tienen que acceder a esta renta. Así es que, lejos de solucionarse el problema, desde que Cristina Cifuentes llegó al Gobierno, está empeorando. Hay que cambiar también la fiscalidad en esta Comunidad. Tenemos los impuestos menos progresivos de todo el país. Se regalan 612 millones cada año a los millonarios con la exención del impuesto de patrimonio. Porque esto es la desigualdad, señoras y señores del PP. Dedicar más dinero a hacer ricos, más ricos a los ricos, que a sacar a la gente de la pobreza. Y, por último, en las medidas que nosotras y nosotros propondríamos, haría falta un plan de choque para los que ahora lo están pasando peor. No palabras, no ruedas de prensa, no informes que luego se guardan en un cajón y no se acuerda nunca nadie más de eso, sino presupuesto, acciones decididas y una orientación política destinada a luchar contra la pobreza, a luchar de forma realista contra la pobreza. Y eso implicará, sin duda, actuar también sobre aquellos que tienen las rentas más altas y sobre aquellos que atesoran la mayor riqueza. Termino ya. Creo que de lo que se trata no es de hacer una política de caridad, que entiendo que es lo que ustedes están promoviendo allá donde gobiernan, y que habría que seguir la máxima que decía Eduardo Galeano, que a diferencia de la solidaridad, que es horizontal y se ejerce de igual a igual, la caridad se practica de arriba a abajo, humilla a quien la recibe y jamás altera ni un poquito las relaciones de poder. Muchas gracias.